Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, el mar es muy peligroso. Nuestra habitual sección destinada a los peligros del mar. Bueno, claro. ¿Qué se viene ahora? El ve... ¡Dano! ¡Muy bien! El ve Dano, como puede comprobarlo cualquiera que salga para afuera. Bueno, pero es el último frío. Sí, el único que hay. El último frío. Bien, pero ahora que viene el verano, cuidado, porque el mar está cada vez más peligroso. Con el calentamiento de no sé qué... Global. Y el qué sé yo de no sé cuánto, cada vez está más peligroso el mar. ¿Tira mucho? Tira, sí. ¿A qué se refiere? No, señor, al mar me refiero. Hacemos lo que podemos. No, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del mar. Y aquí damos todos consejos para que usted no termine mal. No, está bien. No se ahogue. Sí. Es una palabra. Sí. Primero, hay que conocer al guardavidas. Conoce a tu guardavidas. Vas a la playa, lo primero, preguntar dónde está el guardavidas. El guardavidas no, el guardavidas. Sí. Es japonés usted. Sí. Es japonés el guardavidas. ¿Es japonés? Sí, sí. Él no entiende. Si usted le dice socorro, no entiende. Debe que decir que es japonés. Socorro, socorro. No, igual no le dice nada. Si usted levanta un brazo porque se está ahogando... Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y quien sabe se interpreta. Sí, sí. Acá dice, sin embargo, pregúntale su nombre, los horarios que cumple y los días de Franco. ¿Pero por qué? El día de Franco es raro. Parece que uno lo quiere invitar a salir. Para no ir. No, no quiero ir el día que no haya guardavidas. ¿Qué me saca de adentro? Pero hay otro, el día que no está el Japón. No, no. Acá en esta playa solamente está Tucuro. ¿Cómo? Así se llama. Menos mal que lo pronunciamos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y no los japoneses. Sí, sí. Ahora, el señor Tucuro, ¿qué horario hace? Hace de... está la noche. No, bueno. ¿Cómo? Nosotros nos queremos meter al agua. Está la noche, sí. Tengo el horario nocturno. Nos queremos meter al agua de... De 20 a 8 de la mañana. Nos queremos meter al agua a la tarde, a las 9 de la mañana. No hay guarda de la tarde. Solamente tenemos servicio nocturno en esta época. Sí, bueno. Bueno, ahora, la noche es bravo, ¿eh? Bocarse a las noches sin guarda vida es una decisión que tomamos en la municipalidad. Sí. Poner guarda vida a la noche principalmente. Porque no te saca nadie eso. Bueno, pero claro que no lo saca nadie. Pero precisamos más de día que cuando la gente va a la plaza. Claro. Dice después, quedate siempre cerca de las torres de vigilancia. O sea, no te metas en el mar. Quedate al lado de la torre de vigilancia de guarda vida y cuando sientas miedo decíle... guarda vida. No, dice, señor Takuro, señor Takuro. Sí, sí. No, tu Kuro. Takuro, mejor. Ah, Takuro es pariente. Sí. Takuro se callaba. Takuro de noche. Takuro de noche. Bueno. Ahora, ese mangrullo donde están ustedes los bañeros, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque a veces... Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás? A veces parece que están distraídos charlando entre ustedes, pasándose aceite en los músculos. No, bueno, no, por eso. No, y acá hay gente que quizás se está ahogando y ustedes no lo ven. Sí, sí. No, no, no. Lo que pasa es que... Están distraídos. Nosotros hasta un punto podemos contribuir y después hay un determinado momento que ya no. Pero ¿cuál es el momento? Cuando ya la persona está ahogada o... Bueno, sí. Cuando está tan lejana ya que no la podemos alcanzar. Lo cual es casi siempre, porque el mangrullo, este lo hicieron muy lejos del mar. No, sí, pero... Mira, mira dónde está el mangrillo. Pero sí, casi no se ve. Llegamos a la orilla y el tipo ya se ahogó. Casi siempre corremos, corremos, llegamos a la orilla. No volvemos. Pero ¿cómo se van a volverse? No, tiene que ir a buscarlo igual. ¿Para qué lo vamos a buscar? Arriesgarnos nuestra vida. Pero si no sabe, bueno, ¿para qué son pañeros? Son guardavidas. Sí, pero... Bueno, guarda, guarda... Vidas. Vidas. Pero nosotros no nos podemos hacer cargo de un error que es de la municipalidad y del diseño de Catastro. Bueno, no, sí, señor, el diseño de Catastro, pero... Catastro es el dueño del bañalgo. Castro se llama, pero... Me dicen así porque... Porque es tartamudo. Sí. Bien. Y... Y así. No, bueno, mire, me parece que ustedes tienen que hacer... Nosotros lo que tenemos son distintas técnicas que son para persuadir a los bañistas, para que no se ahoguen. Cuando vemos que están cerca, por ejemplo, de lo que es una canaleta, tocamos el siluato y... No, no se escucha, señor. Tiene que ser un pito fuerte. Ajá. Bueno, por favor, señor. Eso es... Somos profesionales. No, no sé qué diga, señor. Tiene que ser todos los días. O sea, que la gente lo pueda escuchar. Nosotros trabajamos mucho con la prevención. O sea, si la gente no se mete, no se volve a... Bueno. Ve las banderas. A la mañana ponemos las banderas, que corresponden a distintos estados del mar. Sí. Miren la que hay ahora. Pésimo. No, no hay estado... ¿Cómo es la bandera del pésimo? Negra. Negra. No, negra con una calavera. Negra es la de prohibido bañarse por tormenta eléctrica. Sí, también es negra, sí. Sí, es... No, todas negras. No, bueno, esa es la negra. Sí. Después... Esa. Ajá. Sí. Después está la roja. Bueno, ustedes lo saben, eso no tengo que decir. Está la negra, la neguita... Sí. Y así. Después con rojo. ¿Cómo? Hay banderas que tienen rojo. ¿Rojas? Sí. Bueno, sí, roja. La bandera prohibido bañarse... Prohibido bañarse bajo todo concepto. Sí. Y rojinegra... Es de New York. Rojinegra es prohibido bañarse igual. No, señor. Es como... Ojo que está... Claro. Y ahí ya la gente ve. Cuando llega a la playa, mira la bandera y ya se da cuenta. Se puede meterse. Nos mira nosotros que estamos allá arriba y le hacemos... No, bueno. Porque, es más, nosotros cuando hay una bandera de esas, no tenemos obligación de meternos, ¿eh? No, no, no. Nos limitamos a tocar pito, plip, y nada más. Habiendo bandera, ya no nos responsabilizamos. Tocamos pito y señalamos la bandera. No, 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 pero qué... Qué, señor, un referente. Además, por ahí desde el agua ni la ve la bandera, el tipo, el que se está ahogando. No, no percibe. No, la bandera la tenés que ver antes de meterte. No, 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 pero... No vas a mirar qué bandera hay una vez que ya estás ahogándote. Y qué, y si me la... No, y si me... Ahora no nos saquemos nada. No, 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 espere. Y si me la cambia, porque yo me metí con amarillo y negro... Ah, sí. Y ahora resulta que... Cuando la cambia, cuando la cambiamos tocamos pito, ¿no? Claro, sí. ¿Y está puro? Ahí. Pero al final están tocando pito todo el día. Están tocando pito todo el día. Eh, prácticamente, sí. Y bueno, sí, señor. También hay que estar mirando. Esta es la playa que le llaman tocapito que te amo. ¿No tienen binoculares largavistas para ver? Eh, señor, ¿qué? Largavistas para ver. Eh... No, teníamos el año pasado. Teníamos, pero la afanaron, ¿no? Ahora, la verdad que tenemos un rollo de papel higiénico, el canuto del medio, y miramos... Para que no nos engañe la distancia. Pero eso no tiene huevo. Porque vidrio de aumento engaña, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sacuro? Eh, y además lo que tenemos, sí, son salvavidas, que cualquiera lo puede llevar y usar. ¿Usted no tiene puesto? Es mi cuerpo de gimnasio, señor. No, 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 no. Yo hago todo el tiempo pesas. No, no, sí. Es un salvavidas japonés. Es muy bueno. No. Es de plomo. Y lo que tenemos, no en este balneario, sino en el de al lado, es un gomón. ¿Y por qué lo tienen al lado y no en este balneario? Porque lo tiene otro bañero. Claro, lo compartimos, lo compartimos. Sí, pero si se ahoga... Compartimos el gomón. Pero si se está ahogando uno al lado y otro acá. ¿Se lo vamos a pedir? Ah, eh, tomamos una medida salomónica. No lo sacamos ninguno de los dos. No, bueno, no, señor. Que Dios elija lo suyo. No, que Dios elija, no. Me parece que yo quería escuchar de ustedes... Sí, ¿qué quiere escuchar? Un protocolo de seguridad... Ah, ese no lo tengo. No, no, no. No es un tango. Un protocolo de seguridad de los procedimientos frente a X situación. No, lo que nosotros hacemos... ¿Es la primer rompiente? ¿Ven donde está la primer rompiente? Sí, señora. No, no. No, señor, la rompiente de la ola. ¿Por qué la primera anuncia? Si no, la segunda. Ahí nomás. ¿Ven de la orilla? Son seis metros de estar la primer rompiente. Hasta ahí se puede meter. Sí. Después le vamos a tener que cobrar una multa. No, no. Multa de... Probablemente son cien pesos. Pero si estoy... Porque cada rompiente se va duplicando. ¿Pero cómo las cuentan las rompientes? Porque algunas son... Una, dos, tres, cuatro. No, no, no. A veces veo que hay algunas que no califican como rompientes. Bueno, eso lo decidimos nosotros, ¿no? Y hay una cosa muy importante. Que nosotros no somos ni su padre ni su madre. Sí, ya lo sé, señora. ¿Por qué me dicen eso? Soy un señor. Se escribe. Por favor. Por eso porque estaba de espalda con el pelo largo. No, no. Soy un señor. Con un cuerpo trabajado de gimnasio. Es responsabilidad de cada uno. De cada uno de los bañistas. Nosotros no podemos explicarles. No, pero me parece que hay un procedimiento que ustedes, cuando se formaron para guardavidas... Ajá. Y no que... ¿Cómo nos formamos? Y no sé ustedes hablar. En principio era una masa informe. Y a poco fuimos tomando la forma. Él de Tacuro y yo de Taroto. No, señor. Lo que le digo es que hay una formación profesional, un curso, una carrera de guardavidas. Es un curso. Dura una semana. Sí. Bueno, pero hay que saber. ¿Recuerdan cuando hicimos la fiesta de egresado? Fuimos ahí a... ¿A dónde? A Tacuano. Lo hicimos en una pileta. La fiesta de egresado. Y nos salvamos entre nosotros. Ahí sí. Ahora, nosotros vamos haciendo una cosa interesante. La carrera de guardavidas, bañeros, como ustedes quieran llamar, ¿no es cierto? ¿De qué se ríe, señor? No, no sé. Es que nosotros vamos avanzando en el escalafón de acuerdo a la cantidad de personas que salvamos. Ah, sí. Bueno, el bañero de acá al lado, Héctor, el bañero de acá al lado. 1500 personas. Es cinturón negro. ¿Pero qué tiene que ver que sea el cinturón negro, señor? No, tiene el cinturón negro. ¿Salgó 1500 personas? 1500 personas, sí. ¿Pero cuánto tiempo? Y de carrera. Son cuántos años. Y más de 10 años llevan de bañero. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora es intendente. Pero por bañero es intendente. Sí, como quiere que se llegue aquí, esta localidad, más de las mismas. Sí. Únicamente progresás con la playa. Bueno, pero discúlpeme, si justo la gente es cada día más responsable y no se ahoga a nadie. Bueno, por eso es que él nos da instrucciones, jefe de bañero, de que aflojemos un poco con la prevención. No, pero ¿cómo qué? Que la gente se ahoga. Cada tanto incluso nosotros sacamos gente que no se está ahogando. Prácticamente cada cinco que sacamos, cuatro no se están ahogando. Incluso hasta alguna vez viene algún amigo nuestro y se mete... No, viene y empieza a gritar, socorro, socorro. Ahí con el agua hasta la rodilla. Nosotros nos sacamos ahí caminando. No se aplaude. No, señor, pero no puede contar así. No puede contar así porque el día que pasa una... Por ejemplo, un imponderable. Ah, ¿qué viene a ser? No, mire. Aparece un tiburón. No pasó. Que está merodeando la zona. Primero, no es responsabilidad nuestra. Bueno. ¿Qué es que vamos a hacer? Vamos a salvar al tiburón. Pero no, señor, pero... ¿Nada es responsabilidad de ustedes? Prácticamente no. ¿Qué tiene una... No nos seríamos guardavidas. ¿Tiene una playa de estacionamiento? Pero si el tiburón no sabe nada. No hay persona más irresponsable que la dueña de una playa de estacionamiento. Sí, quise. La empresa no se responsabiliza de lo que le falta de adentro al auto. Ni tampoco de afuera. Ni el auto. Nada. No se responsabiliza de nada. Correcto. La tolerancia es cero. Todo. Y abone con cambio. Sí. Bueno. ¿Ve un tiburón? Sí. Uno tiene, por ejemplo... A mí, por ejemplo, me pica acá. Ah, mire qué bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo rasca el tiburón? No, no. Pero... Me rasco, me rasco y me rasco. Sí. Me saco la cascarita. Sí. Y... El tiburón ve sangre. Huele la sangre. Ve el ADN. Ole el ADN. No, no sé si huele el ADN. Pero se puede generar una situación... El tiburón cuando... Sí. Por eso no hay que cortarse las uñas en el agua. Nadie se corta en el mar. ¿Es por eso? No, no es por eso. No, no es por eso. El ataque de tiburones. No, será por comodidad. Es comodidad del tiburón, sí. No, no. Comodidad de que... Ataca a los que les parece más cómodos. Bueno, mira, aparece... Por ejemplo, la gente que está en la ciudad no les ataca el tiburón. Bueno, no. Porque es más cómodo atacar a los que se están bañando en el mar. Sí, comprendo, señor. Pero si hay presencia... Sí. Presencia en agua. Sí, pero nosotros no... Tenemos que llamar a alguien que pueda atacar al tiburón. ¿Cómo? Y nosotros no tenemos armas ni nada para atacar al tiburón. Pero mire, no, pero se está por comer a esa señora. Bueno, le largamos unos perros que tenemos. Tengo unos perros... Chúmbale, chultame. Pero los perros... Y el perro por ahí lo desconoce al tiburón y le hace frente, ¿eh? En tierra le hace frente. Sí. En tierra le hace frente. Después cuando el tiburón ya agarra el agua, el perro... Bueno, sí, señor. Pero... El perro se planta en tierra y... ¿No? Y la señora dice... ¡Me está comiendo en el agua! Claro. Bueno, dice el perro. No, no dice nada. Pero... Hace así el perro con la paga. Usted tiene que ir en socorro de la señora. No, nosotros lo que hacemos es esperar que el tiburón se vaya. Y bueno... Tratamos de disuadirlo. Claro. ¿Y cómo lo disuaden? ¡Juira! No, sino lo que podemos hacer es pedir el gomón en la playa de al lado y con un palo, con un hilo, con un pedazo de carne... Vamos con el gomón hasta el tamar con el pedazo de carne y que el tiburón... Pero tiene que buscar el pedazo de carne... Bueno, por eso le digo... ¿Dónde tiene el pedazo de carne? Acá. Bueno, no. Acá el heladero. Está bien, bueno. Lo vio en heladita el tergopor. Ahí tenemos el pedazo de carne. Bueno, pero aquí lo tiene todo el año por si vienen los tiburones... Sí, pero tenga que cuidar, porque el tiburón se va, usted le da un pedazo de carne al tiburón y le gustó. Y se dice, sí, va. El de al lado, ¿cómo se llama? Héctor. Héctor, Héctor. Héctor, Héctor. Héctor, sí. También, le daba todos los días, le tiraba lo que le sobraba, una salbóndiga ahí, se la tiraba a los tiburones. Un error. Terminaba de comer y daba los desperdicios, se llenó de tiburones. Y le vuelve, ¿no? Se le llenaba todo, a la una de la tarde comía los tiburones. Hasta que no le tiraban las salbóndigas, no se iba. Y por ahí, si no le tiraban las salbóndigas, ah, bueno, ya los tiburones. Se comían algunos. No. Y miraban, miraban como diciendo, terminamos siendo reyes de los tiburones. Claro. Bueno, pero eso es una plaga. Vio que hay playas en Australia, me dije. Buenas tardes. ¿Veis que te da buenas tardes? Sí, sí, ¿hay playas en Australia? Sí, hay muchas playas. Ah, mire usted. Que ponen una red de ultrasonido. ¿Cómo una red de ultrasonido? Para espantar al tiburón. El tiburón, ¿o es sordo el tiburón? ¿Qué? ¿Es sordo? ¿Qué? Señor, usted que sabe todo. ¿Qué dice? Es sordo. Sí. Oigo mal. No, el tiburón. Ah, creo que, según tengo entendido, no tiene orejas. Tiene la cara toda lisa. Claro. No, pero... Si no tiene orejas, ¿qué va a escuchar? Pero no tiene orejas los ojos. A mí me dijeron que todos los tiburones son sordos. Bueno, pero perciben una vibración de ultrasonido. Ah, es... La señora me hace así con la cabeza, el cabrón. Está bien, gracias. O sea, que los repele. Es como el matamosquito, pero para el tiburón. Como un murciélago. Claro, repele y pega la vuelta. Eso en Australia. En Australia, acá no hay eso. Si ustedes instalaran... No, acá tenemos una red, pero para los turistas. Los bañistas tenemos una red para que no pasen al agua. Claro. Ah, no, pero... Pero no de ultrasonido, de alambre. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo va a alambre? Yo puse una de ultrasonido en el gallinero. Y las gallinas pasaban de un lado para el otro, como Pancho por su casa. Miraban... ¿Qué ultrasonido ni qué nada? Pero ¿cómo va a alambrar la costa? Primero que eso es un delito federal. Ah, sí, sí. Hay delitos federales y unitarios. Y además si el mar le crece más allá del alambrado... Claro, claro. Y los tiburones igual no pueden pasar. No pueden pasar, pero la gente se le baña igual. Y la gente siempre se baña. Ah, y te dicen el nuestro. Bueno, no importa. Y prohibido bañarse. No, bueno, prohibido bañarse no. Hay un protocolo de seguridad que creo que... Hay otros peces igual de peligrosos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al experto en ictiología, el doctor Jacinto Fischer. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Hablemos del pez espada. Ah, sí. Hablemos del pez espada. ¿Qué podríamos decir? Que pincha. ¿Cómo? Pincha. ¿Tiene una espada...? ¿Es real? ¿Es una espada o digamos, no? Sí. ¿Es dura o es como de goma? No, ¿cómo va a ser de goma, señor? Es una prolongación de... Como de la nariz. De lo que sea, claro. ¿Y viene con vaina o...? No, señor. Ya la trae desefundada el pez espada. La trae así, viene así. No, a bayoneta calada. Y parece que es muy agresivo el pez espada. Sí, yo tuviera una espada en la nariz también. Es muy agresivo, ¿no? ¿Agresivo en qué sentido? Que ataca, que se siente agredido todo el tiempo y por lo tanto también agrede. A mí me dijeron también que las barracudas son peces muy difíciles. Si bien la boca no es tan grande, atacan de a muchas y pueden morder... ¿No es la piraña, Takuro? La piraña también. La piraña. Es de la familia de las pirañas. Pero en el mar no hay piraña. Ah, qué suerte, ¿no? ¿Dónde hay? En los ríos, en algunos ríos. Vamos a traer nosotros algunas pirañas así para echar en el... ¿Para qué? ¿Se mueren, señor? Con el agua salada no puede ser... Ah, bueno, ¿vio? Bueno, no, ¿vio qué? Nada. Pero usted guarda vida y experto en el mar. Sí, teníamos mucho miedo porque nos habían dicho que en esta playa había almejas asesinas. Esas son... Y son que vienen del África, ¿no es cierto? Son habladurías. Sí, decían que uno agarraba, metía la mano y sacaba las almejas. Y las almejas ahí nomás te desconocían y te saltaban. ¿Cómo salta una almeja ahí? No sé, señor. ¿Impulsada con qué? Con un chorro. ¿Con qué? Hacia atrás, desde la misma. No, y aparte de hacer una cosa, la almeja abre el caparazón y lo puede morder. Lo cierra el caparazón y queda adherida y lo muerde. Y no lo larga más, ¿eh? Porque le hagas lo que le cierre. Bueno, ¿y qué le vas a hacer? Se las arranca. Se arranca las... Te llevan el pedazo. ¿Pedazo de carne, sí? Sí, te llevan un pedazo de carne, sí. La almeja que te muerde, no te larga más. La africana. Ah, bueno, yo jamás escuché hablar de eso. La verdad es la primera vez que... ¿Les muerden las abejas africanas? Sí. Bueno, es lo mismo. No, lo mismo no. La almeja es muy distinta a la abeja. Bueno, pero igual de africana. Bueno, sí, son africanas, pero... Ni tampoco son africanas porque no reconocen los continentes. No, ellas no. La división política. Ellas no, claro. Eso sí. Y otra cosa, hay pulpos. Y el pulpo también es peligroso. ¿Qué hace el pulpo? Te agarra con uno de sus... Tentáculos. Tentáculos. Sí. Y... ¿Y qué? No le puedo... ¿Qué le va a hacer? Se agarra. No, no, no solo lo agarra, sino que lo empieza a apretar y lo asfixia. Pero esas son las serpientes, las constrictoras, las... No, señor. No hay. En la playa no hay, pero hay pulpos gigantescos. Y te hacen llegar el tentáculo a cualquier parte. Por ahí tú estás en la carpa. Tranquilamente en la carpa. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Estira y siente que algo... Usted viene incluso con una máscara para el sol. Sí. Y siente que algo... Algo como de goma. Como de goma le aprieta. Es de jam, le dice. Es de lo que es su mujer. No. Es un tentáculo del pulpo que viene del mar. Pero ¿cuál largo es? ¿Eh? Es larguísimo. Es larguísimo. Sí, sí. Y porque es estirable el pulpo. Es de goma. No tiene hueso, nada. Sí, bueno, pero... Y ahora los pulpos que vienen tienen un tentáculo largo y todo lo demás corto. ¿Es un tentáculo lo que tiene? Sí, sí. ¿Y qué tiene un sistema de ventosas? Ventosas, sí. Nunca vi un pulpo. Sí, lo vi, pero... Pero usted me enseñó... Nunca vi una película. Que tiene un tentáculo. Que un pulpo hunde un submarino. Pero esas son fantasías. Muchísimas películas vi yo. Pero esas son fantasías. Si se van a hundir tantos submarinos como películas vi yo, estamos ante un grave peligro para la navegación. Por favor, quédense alguno. Mire, yo creo que los pulpos no revisten ningún peligro a priori. Ajá. Quizás desconozcamos alguna situación en particular como la que usted señala. Pero yo se lo digo como biólogo marino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que nosotros no tenemos registro de pulpos de un tentáculo supernumerario. Pero lamentablemente, mire, nosotros tenemos que hacer esto porque nuestro trabajo está en riego. ¿Por qué es tan riego? No se ahoga nadie. Sí. No hay tiburones que ataquen. Pulpo. Con la contaminación y todo, ni animales vienen acá a la plaza. Ni la gente se quiere bañar tampoco. Pero no viene de... ¿No vio que hay al lado lo que hay? Un frigorífico y una fábrica. ¿Pero no estaba Héctor al lado? Al lado, al lado de Héctor. Ah. Está todo contaminado, calmado. Entonces tenemos que inventar algo. ¿Y no vienen las ballenas a parearse? No vienen a nadie, ni a parearse ni a nada. A parearse vienen las parejas. Bueno, no, no, no. Pero, ¿y usted le está diciendo que no tiene trabajo? ¿Hace mucho que no tocamos pito? Sí. Semanas y semanas de silencio. ¿Y qué me dice de la natación? Me gusta como deporte. No, no, le digo... Yo le puedo hablar de un Nicolau. No, señor, digo que si usted no entrena, no entrena el nado. Nada. No, el nado, el estilo, lo va a ir perdiendo. Y un día tiene una nación. No, ¿cuánto hace que no nadamos? En un piso de agua yo hace fácil seis años. Pero... ¿Seis años? ¿Y un guardavidas? Pero usted guarda el secreto, porque nosotros necesitamos este trabajo. ¿Qué vamos a hacer a la natura? Hace más de diez años que yo me voy a guardavidas. No, bueno, yo comprendo, pero... Ustedes que cumplen horario, arreglamento, trabaja... O sea, venimos un rato todas las tablas. Sí, ¿quiénes? ¿Dónde? No hay ni máquina para marcar tarjeta, nada de esto. Suyenne, dices. Cada uno viene, se va. No, veo que además hacen... Ustedes así con la malla, la zunga que tienen. Sí. No deben tener muchos lugares para guardar las cosas. No, la guardamos acá. Ah, bueno, se va. Así que, por favor, no nos echen. No, no, yo no es que los quiero echar. A nosotros nos dijeron que iba a venir una inspección... Eh... En cualquier momento. En talla desierta. Pero los vamos a recolocar. No... No, no, sí, sí, sí. Los otros... Por ahí porque no ven zunga, pero no... No, no, señor. No, señor. Hay otras cosas para hacer. Hay otras cosas. Usted puede prosperar de otra manera. Hay muchas cosas para hacer. No queremos. Nacimos guardavidas, estudiamos. No, bueno, sí. Tenemos una carrera. Si me dijo que una semana dura el curso. Pero tenemos una carrera. Bueno, sí, está bien. Sí. Pero puede hacer otro curso. No queremos hacer ningún... No podemos empezar de nuevo a esta edad. Pero, pero... ¿No es cierto, Takuro? Eh... Él vino de Japón pensando que aquí iba a encontrar un nuevo hogar. Bueno, ¿y lo encontró? Sí, en cierta medida sí, porque si no me hubiera vuelto, pero... Bueno, pero Takuro, usted es que vino con una mano atrás y otra adelante. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Siempre. Tienes... Tienes la costumbre. Camina así. Él nació en un lugar peligroso. Takuro, usted va a encontrar en esta tierra de oportunidades... Hay arena acá, todo. Muchísimas cosas para hacer. Por ejemplo, en la playa, ¿qué hay? Se puede vender churros. ¿Sabe lo que es churro? Sí. En nuestro tiempo todo el mundo nos saludaba. Acuérdense, había de acá, había de allá. Y ahora vendiendo churros. No, bueno, sí, pero... Es un oficio... Venían las mujeres. Venían las mujeres. Sí. Y nos daban conversación. ¿Y de qué hablaban? ¿De cualquier tema? De tiburones. Ah, bueno. Rayas. ¿De rayas? Sí, sí. Y todos los peces de la farra. Bueno, pero vio que hay que ayornarse a los tiempos... No queremos, señor. Y no pueden estar acá, en el mangrullo este que se va a venir abajo. Bueno, huelga. ¿Huelga de qué? Si no trabajan, no se distingue cómo es la huelga de la no huelga. Tienes razón, ¿eh? Si estamos siempre quietos. ¿Cómo hacemos la huelga? Están en problemas. Bueno, mire. No, no, no se pongan así, no, no. Mire. Yo creo que podemos triunfar de otra manera. Ah. Para serles sinceros. Qué interesante. Yo soy guardavidas también. Lo que nos falta, o guardavidas más. Que nos saquen laburo. Y estoy como ustedes, muchachos. ¿Y qué podemos hacer, señor? ¿Por qué no nos hacemos a la mar? Así. Me han dicho que bien al oeste, hay otro continente. Y así nos espera un porvenir venturoso. Sí. O ventoso. También. Sí. Yo tengo otros dos barcos más. Podemos navegar con tres barcos. Sí. Un por el oeste a descubrir nuevos mundos. Y así es su nombre. El mío. Sí. Rubén Venturoso. Cristóbal. Cristóbal Taroto. Vamos. Nos hacemos a la mano. Leven anclas. No, pero más fuerte. Leven anclas. Nos espera el futuro. Sí. Allí. Pansa. 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 Gracias.